Mi nombre es Dania Parra, trabajo en la Gerencia General de Desalbamiento y Extensión de Incendios. Estoy acá en la jornada médica en la que tuvo el acceso a ginecología, a Ecomamario. Me parece que estuvo muy bien, hubo una jornada de vacunación. Esto nos ayuda a nosotros los trabajadores para economizar nuestros gastos en cuestiones de salud. Pues me parece excelente la idea, la iniciativa de la empresa agradecida totalmente con esta jornada. Me pareció muy buena la iniciativa que está tomando la nueva gerencia en este tema de salud. Está abocando al seguimiento y al control de la salud de los trabajadores. Este tipo de jornada busca satisfacer la mayor necesidad de la población de Bayer en conjunto de la mano de nuestro presidente, Enzo Puglisi, para atender la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!